La Gobernación de Norte de Santander apoyó la socialización de la Estrategia Brújula 2017, la cual contiene los lineamientos de la celebración del mes de la niñez en todo el país. Estamos haciendo el taller de la celebración del Día de la Niñez con los municipios de la Gobernación del Norte de Santander. ¿Qué pasa el día de hoy? Hoy están reunidas personas que son actores claves de infancia, que están pensando en cómo hacer su programación para la celebración en todo el mes de abril, e incluso todo el año. Con el acompañamiento de la brújula y con todos los gestores sociales, queremos que cada municipio se convierta en una casa de juego, en una gran ludoteca. Y por eso, ahora la estrategia es, llegó la hora de jugar. Los padres de familia deben ponerse de acuerdo con sus hijos en una hora. Y en esa hora, exactamente, tienen que ponerse a jugar con sus hijos. Ese es el ejercicio que queremos hacer y que queremos implementar. Este año también hacemos un llamado a todos los padres de familia, les vamos a entregar un reloj a nuestros hijos, a todos los niños de las instituciones educativas, a los de primera infancia, a los del CDI, para que ellos les recuerden a todos los papitos, papito, es hora de jugar, es hora de jugar. Hay que darle tiempo a nuestros hijos, hay que brindarles apoyo. Si ustedes, papitos, les apoyan jugando, así sea una hora al día, escuchándolos y diciéndoles que los amamos, que los queremos, vamos a evitar muchas problemáticas sociales con ellos. El mandatario departamental y la gestora social le apuestan a continuar con la labor para rescatar en la niñez la alegría de realizar actividades lúdicas y recreativas que les permitan aprovechar sanamente el tiempo libre. Hemos recibido muchísimo apoyo, ella es una persona muy comprometida con los niños. El año pasado tuvimos la suerte de que nos acompañó con una actividad, nos dotó de kits a los niños de más bajos recursos económicos, tuvimos una dotación de Diver Norte por parte de la gestión de ella y ese año también hizo presencia en Villacaro, desarrollando una actividad deportiva y lúdica y les dotó 400 kits al municipio. El año pasado la estrategia Diver Norte le otorgó el título de uno de los gobernadores más pilos al ingeniero William Villamizar por integrar en las actividades de la celebración del mes de la niñez los derechos de la infancia y la atención integral.